Finalizador y goleadora, ¿no? De cabeza al suelo, pierna derecha, centro Iturbide, ¡dispárale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chivas! La habilidad en tres tiempos, movimientos de Licha Cervantes y de frente, Adriana Iturbide con amor, le pega. 1 por 0 Chivas frente a Necaxa. Y ahora es momento de decirte, fútbol en tus manos, Telcel. Justamente lo que hablábamos, la conexión de las dos delanteras. Aparece Licha Cervantes por el sector derecho, ve perfectamente el movimiento de Iturbide, le cede la pelota y está que hace una gran recepción. Ahí lo vemos como controla, se quita la marca y define para el 1-0 en favor de León. Primera anotación de Adriana Iturbide como jugadora de las Chivas, se estrena como rojiblanca. El pase de Alicia Cervantes es formidable desde el costado derecho.